Este mapa contiene jumpscares brutales Satan te observa Hasta atrás, ¿no? ¡Uy! ¡Qué mierda! No vires esto a las 3 y 30 con 27 segundos de la noche Porque si no, tu mamá despierta y te tira la chancla Tremendo titulazo Chicos, estamos en un mapa de terror horroroso, terrorífico que aterra Ya que algunos suscriptores me han dicho Anthony, sube un mapa de terror Porque la verdad, ahora último estoy viendo Dross Y no me asusto En cambio, si subes tu video de terror Me asusto al toque porque sale tu cara Así que vamos a jugar este mapa que promete mucho Llamando Demon Brain ¿Qué significa demonio? Esto Brain creo que es cerebro No sé, creo que me he equivocado Pero en fin, chicos Vamos a ver Creado por Potato Tomán Que es este tipo Y parece que viene con Testur Pack Estos son los youtubers que supongo que lo han grabado y todo eso Así que vamos a darle a empezar Ya saben Ah, no, esto es una luz Ah, no Oh, oh Chicos, esto parece que va a prometer bastante Uy ¿Por qué hay un bebé? ¿Puedo avanzar? No, no puedo avanzar Demon Brain El terror está aquí No, no, no A ver, a ver ¿Qué mierda le suena? ¿O tan feo? Espérense No sé si está muy fuerte Está bien Yo lo escucho fuerte Sí, espero que lo escuchen Warning Este mapa contiene Brutales Este mapa contiene Jumpscares Brutales A ver, chicos Esto promete mucho Parece que va a estar muy bueno Especial Agradecimiento a Mr. Evil Eh Uy, no, chicos No, no sé por qué ya Al comienzo Ya te estás perturbando ¿Qué mierda le suena tan fuerte? Suena fuertísimo Por favor, voy a bajarlo un poco Chicos Tranquilos Tranquilos Estamos todos juntos No va a pasar nada Uy A ver, a ver, a ver, a ver A ver Este mapa promete mucho Uff Tenemos un camino por ahí A ver, antes de empezar A ver si llegamos A 6.000 likes No 6.666 likes Uy, el número de De Lucifer Chicos, no Qué terror Bueno, acá tenemos una sillita Creo que no sirve para nada Nosotros no estábamos acá Y como les digo Este mapa parece que promete mucho Va a ser bastante terrorífico Y van a ver Altos Jamsker Dice Así que preparados Sí Y solo los valientes Lo van a ver A las 3 y 30 Con 27 segundos De la noche Y que su mamá Les pega Porque se despiertan Por gritar Uy, mira Las puertas están cerradas Muy bien Vamos a echar un ojo a todo Esto No me gusta mucho Que esté bajando hasta el fondo Ahí mira Warning Peligro Dice No puedes entrar por acá Van a ver Altos Jamsker Por lo que sé Es de día No puedo saltar Por cierto Solamente puedo caminar Así que Lastimosamente No se puede Y acá tenemos Un lugar cerrado Acá tenemos Un papel Uy, qué mierda Les hace una cara En el papel, ¿no? O algo así Muy bien Esto creo que está cerrado Es una puerta Creo que de la salida Y solo tenemos Una puerta Chicos A ver Vamos a entrar a la puerta Que no me inspira Mucha confianza Le he subido un poco El volumen Porque ya he probado He hecho un corte Para probar Y me parece que En 37 Está bien Para poder escucharlo Todos nosotros Basement Uy, no Yo soy inglesa Ah Estas vallas Se ven terroríficas Creo que tenemos Que bajar por acá Parece que estamos Bajando al fondo De un edificio Pero al fondo Al fondo Bajo tierra ¿Sabes? Warning Tampoco podemos abrir esto Muy bien Solamente tenemos que bajar Y bajar Y bajar Uy, no ¿Y por qué tengo este papel? ¿Es ir de algo? No lo puedo usar para nada Bien, el papel Creo por ahora Pero creo que solamente Tenemos que bajar Y bajar Acá no puedo avanzar Muy bien Entonces La única puerta Es esta, chicos No, tranquilos No lloren Vamos a cerrar la puerta Por si acaso Y acuérdense Siempre atentos Porque van a ver Jamscares Todo el rato Lo parece Uff Seguimos bajando A ver Esto creo que Está inspirado En alguna cosa En algún juego En el Este está abierto El warning Está abierto el warning Uy Uy Me ha asustado Me ha asustado Oh, oh Ay, miércoles A ver, a ver A ver, a ver No, chicos Esto no da miedo No, esto Da risa Vamos a cerrar la puerta Por si acaso No puedo cerrar la puerta Maldición Ni abrir los cofres A ver Acá hay un yunque Eh, oh, oh Tipo Chicos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy Uy Había un tipo Súper Súper raro Chicos No, ese tipo Se había pintado Para Halloween Creo, ah Ah, no importa Chicos Vamos a bajar No se puede hacer Nada más ahí dentro ¿No? Pero era un tipo Súper loco O sea Un tipo Un aldeano Con cara de De maldad pura Chicos Se ve malote Uy A ver, a ver Aquí hay otra puerta Que está abierta Y Esta puerta Ahí está cerrado Sí Vamos a cerrar esta puerta No puedo ni cerrar la puerta Ahora ya no me dejan Ni cerrar la puerta Tampoco puedo saltar Correr Si puedo Así que Si pasa algo Corremos Como si no hubiera un mañana Corremos como si Tu mamá estuviera Con la chancla Detrás Así que Ese ya es correr Intenso Este ward Ay ¿Quién está acá? Tengo miedo No me secuestren Por si acaso No me van a rescatar A mí No me pagan A mí Por rescatarme Uy No Santanismo ¿Qué es esto? Uy Chicos No Esto Uy Reston Un poco de reston Chicos Acá me estaba haciendo un poco de mecanismos Se nota Ay Miércoles ¿Qué pasó? A ver 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 No chicos Yo nada de Satan No Yo sabía que Satan No venció a Cell Entonces yo no creo en Satan Yo creo en Goku A ver A ver Chicos Tranquilos Vamos a entrar con cuidado Este es Este es Tejei An Look Satan At Look Oh Satan Te observa No está atrás ¿No? Uy Que mierda Que les había ahí ¿Vieron? Uy A ver A ver Un libro Había alguien atrás Como que me estaba mirando Satan Chicos Mejor me quedo en la esquinita Acá no me va a matar nadie A ver Monday Eh Dos ojos Una Un brazo Seis dientes Tues de Dos cabezas Dos brazos Una pierna Tres almas Y quince niños Uff ¿Vieron que me estaba observando alguien chicos? Este mapa si me gusta El terror está aquí ¿Qué tengo que hacer ahora? Satan te estaba observando Y efectivamente Rick Es correcto Satan estaba parado aquí Salpe Uy Chicos 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 No Satan Retiro lo dicho Satan 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 Tú venciste a Cell Yo Creo en ti Satan Oh 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 Chicos Tranquilos Tranquilos Ah La mierda Este Este mapa Si está fuerte O sea Ustedes dirán Ah Yo lo miro En un video No da miedo Pero si lo juegas A ver La musiquita Todo Otra terra A pesar de que es Minecraft Si es Minecraft O sea es Minecraft Está bastante bien hecho Aparecer Minecraft No chicos No da miedo Porque es Minecraft Es Minecraft Si es Minecraft Es Minecraft Chicos Es Minecraft Cierrate puerta Nada que Que da miedo No chicos Vamos a pasar con todo Corre nomás Cierra la puerta Y corre Bien En esa zona Estaban haciendo algo De Satan O algo así Así que Vamos a ir con cuidado Porque ya sabemos Que Satan Vive por acá Escucho ruidos Perturbadores Que no me inspiran Mucha confianza La verdad Pero me encanta Como hacen todo esto Con comandos O sea Lo han hecho muy bien Con Test Troopan El warning este No se puede Tengo miedo De que Satan Me esté mirando Porque ya vieron Que Satan Me estaba observando Con sus ojos Con sus pupilas Entonces Parece que Satan No tiene vista corta A ver Vamos a venir por acá Creo que esta puerta Se puede abrir Uy Se puede abrir Tengo cuidado Cuidado No más Uy un cofre Uy mira Secret Easter Egg La llave del secreto Easter Egg A ver Vamos a venir por acá No se puede abrir Esta puerta Muy bien Has encontrado La llave Del corazón de ella Uy Lo que quería Vamos Ay No 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 ¿Qué es eso? Era un tipo parado Grandazo ¿No? En plan Wow Chicos El Enderman vive Aquí Ay que miércoles Ay no Cierrate puerta No se puede cerrar Muy bien Hola Ahora ya no es paredes Peor todavía Está diciendo que ahora Me quedo sin paredes Warning Dice Uy no Acá chicos Warning Podemos seguir bajando Esta puerta Ah Han quitado las paredes Es lo mismo Solamente que han quitado Las paredes Parece Uy Ah Ya Es el Enderman Que me mira ¿Por qué tengo náuseas? No me ha asustado Ese Screamer Bueno Ese Jamsker Screamer No se como se dirá Dos puertas Una puerta abierta Vamos a revisar Por si acaso Esta puerta Creo que no se puede Muy bien Muy bien Chicos Este mapa Está bueno Ahora si Este mapa me gusta Como pueden ver Ya mi personaje Estaba llorando Mi personaje Estaba feliz Pero ahora está llorando Ya Mucho satanismo Esas cosas no van conmigo La verdad Uy Esto parece que es una entrada Oculta Que nos lleva Hacia Otra zona Atrás No hay nadie No me hagas Sigue que hay que revisar En las espaldas Chicos ¿Eh? Ah se me cerró la puerta En la cara Muy bien Gracias mapa Gracias por tratarme tan mal Tan mal Uy La cruz Chicos Hasta que murió alguien Parece Uy Ah esto es un cementerio Muy bien Cementerio chicos Uy la cuna Que hemos visto al comienzo La cuna No chicos Es mi hijo Porque siempre cuando quieren asustar Ponen a bebitos llorando O cunas Libro escrito Por original Muy bien Vamos a leer este libro Acá en la esquinita Chifteando Where are the kids Behind the wall Behind the door Behind satan Behind you Muy bien Satan chicos Parece que esta es la venganza De Mr. Satan Alicia A ver a ver a ver Tranquilos 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 Vamos a ir con cuidado Nomás No creo que ocurra nada Acá en este cuarto La verdad En este cuarto No va a pasar nada Ah ya hemos estado acá Me parece No 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 Me parece Uy que es esto Ah es una nube Esto es una nube Ah es una nube Vale ya vamos a activar Las nubes Nubes Fuera Bien 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 Eh Muy bien Esto no se puede abrir Vamos a ir Se cerró la puerta Se cayó algo Uy Chicos ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ayuda Ayúdate Me quedan cerrados Necesito ayuda Necesito help Quiero seguir de acá No me ayudan Chicos Qué malo Me voy Me voy Vamos a irnos así Por si acaso Muy bien Eso nos intenta perturbar Eh Muy bien Acá hay un cubo de Rubik Allá hay Rexton El cubo de Rubik No lo podemos usar Este otro cubo tampoco Y por acá chicos Hay Rexton Uy Uy Acá hay una salida No 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 Creo que no se puede salir de acá De hecho ni siquiera podemos saltar Si el personaje al menos pudiera saltar Uy A ver a ver La navidad está presente por aquí La navidad se encuentra acá Doctor I think that I have a problem Muy bien Muy bien He tenido un problema O algo así Parece que este es un lugar Donde encerraban a unos tipos Creo No lo sé Muy bien La navidad presente como siempre Pero creo que no La cuna Muy bien Creo que no podemos hacer nada por acá Eh Creo Muy bien Vamos a echar un vistoso rápido Por todas las zonas Esto ya se apagó Por Ah Me trolean Me trolean Hay una puerta que se ha abierto Que es esta ¿Me caigo? Uy Que verga chicos Que verga A ver A ver A ver Este es un pasaje Oculto El típico pasaje Que Que El típico pasaje Que te quieren poner Para Para drogarte Muy bien chicos Me van a secuestrar A crotos Dementes Están dementes Chicos Dementismo En minecraft Uy Chicos Este mapa está muy bueno De verdad Creo que es el mejor mapa Que he jugado hasta ahorita En plan de terror Muy bien No sé cuánto tiempo Llevamos grabando Pero parece que el mapa Aún queda Más Uy Chicos Slenderman Vive aquí No No voy a subirlo completo Voy a Creo que tenemos dos subidas Tenemos dos subidas Bueno Tenemos una subida Y un pasaje Por acá Pero Lo que voy a hacer Es dejarlo Hasta Acá Mira de atrás No Se cerró la puerta Bueno Se cerró la pared Yo quería subir Esta puerta La vamos a abrir Si llegamos A los 666 Likes Ya saben chicos 6666 likes Para más terror Del bueno No del malo Del malo No Este es terror del bueno Y esta puerta se abre Cuando lleguemos a esa cifra Así que nada chicos Like favorito Compartan Y Buenas noches Gracias Gracias